Buenas tardes Sara, así mismo el Intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, encabezó esta manifestación en la zona céntrica de Ciudad del Este en este feriado del martes para defender su administración. Recordemos que el Jefe Comunal, junto a otras 10 personas, entre ellas están también funcionarios y concejales de Ciudad del Este, están procesados por lesión de confianza por supuestas irregularidades en la compra y distribución de kit de alimento durante la pandemia. El Intendente Miguel Prieto despotricó principalmente contra el clan Zacarías Irún, a quien atribuye amenazas a los fiscales quienes lo procesaron en esta causa. Escuchemos el discurso del Intendente Miguel Prieto respecto a lo que es su procesamiento durante la manifestación de esta mañana. Yo no tengo miedo a la justicia. Si tenía miedo ya iba a renunciar, iba a irme a arrodillarme como es que me, como, como me, como me dicen, Intendente. La única manera de solucionar tu problema es irte a arrodillarte y irte a decir, bueno, discúlpeme. Yo quiero decirles que este Intendente en esta vida solamente se va a arrodillar ante yo, después ante nadie. La fiscalía miente y miente descaradamente. ¿Por qué? Porque esos fiscales inútiles tienen miedo de perder su puesto de trabajo porque le amenazan desde el jurado de juiciamiento de magistrados. ¿Y quién le amenaza desde el jurado de juiciamiento de magistrados? El mismo corrupto que nos tuvo 18 años acá de rehen, Javier Zacarías Irún. Le deseo todo lo mejor del mundo al nuevo gobierno. Nosotros no somos malos. Nosotros no queremos que fracasen. Aunque sabemos que pongan un ladrón bandido como Lucho Zacarías ni Taipú, no espero nada bueno de Taipú. No espero nada bueno. Hay buenos colorados. Hay un millón de buenos colorados y agarra y le elige al más bandido de todos para el director de la institución más rica al país. Si le ganamos por 81.000 votos en el 2021 después de todo lo que estamos haciendo, pobre de ustedes lo que les va a pasar en las próximas elecciones. Pobre de ustedes. Escuchábamos así al Intendente Miguel Prieto que también cuestionó la designación de Justo Zacarías Irún en la Itaipú Binacional. Varios concejales también acompañaron esta movilización. También grupos de funcionarios de la Municipalidad de Ciudad del Este. De hecho, habían rumores y denuncias de que supuestamente a cada funcionario se le exigía participar de la movilización. Por eso es que hablamos también con estas personas respecto al motivo de su presencia en la movilización de esta mañana. Y la mayoría obviamente coincidieron en defender la administración de Miguel Prieto. Escuchemos también a los manifestantes. Yo en defensa de la democracia, en defensa de la honestidad, porque no creé que el gobierno de Miguel Prieto es un ejemplo muy positivo para la República del Paraguay. Para defender Ciudad del Este, porque ya no podemos volver más atrás. En eso estamos todos. Unidos acá para apoyar a nuestros queridos Intendentes y por la defensa de nuestra ciudad, porque ya no queremos más. ¿Extra de todo esto está Zacarías Irún, según ustedes? Estoy más que seguro que sí, porque ellos quieren volver acá, no quieren aceptar su derrota. Y ahora están tomando poderes para poder manejar el Paraguay a su antojo. Y eso nos va a permitir nosotros, los ciudadanos esteños. Salimos a manifestar, a demostrarles a los gobernantes de este país, demostrarles para que se respete ese 82.000 votos que tuvo, en este caso, el Intendente Miguel Prieto. Y está haciendo bien el trabajo y queremos que le deje, que trabaje. Estamos cansados del corrupto ZI, que 18 años nos robó acá en Ciudad del Este. Y ya no queremos saber nada de ellos, porque ellos siempre nos roban. Miguel Prieto en un año hizo 180 empedrados, lotes de empedrados. Y sacaría a Irún en un año hacía 20 lotes de empedrados. ¡Es un ladrón!